¿Qué es la sustentabilidad de la provincia de Santa Fe? ¿Qué es la sustentabilidad de la provincia de Santa Fe? Bueno, definido una vez que la dimensión de la sustentabilidad forma parte del eje estratégico de la cooperativa, el objetivo es cómo este programa a nosotros nos permite conseguir licencia social. Licencia social para la cooperativa Lehmann y para cada uno de los 2.500 socios que forman parte de la cooperativa. ¿Qué es la licencia social? Es el permiso no escrito que la comunidad le da a las empresas para que puedan desarrollar su actividad. Bueno, como parte de la esencia de la cooperativa Lehmann queremos conseguir licencia social y que desde ese lugar seamos una organización más atractiva. Más atractiva para los productores agropecuarios y sus familias, más atractiva para los colaboradores de la cooperativa que vienen a trabajar todos los días y más atractiva y por ende más empática con la sociedad que nos toca dialogar. ¿Cómo impacta en lo que son los productores estas innovaciones y todo el tema de llevar a cabo correctamente la sustentabilidad? Bueno, como en todo grupo podemos decir que hay tercios. Está el tercio de los innovadores, que son los adoptadores de tecnología y que tienen siempre esa predisposición a lo nuevo, escuchan las nuevas tendencias de los mercados y demás y entonces eso es más fácil de penetrar y de poder llegar. Está la mirada de los que están estudiando a ver cómo se da todo y finalmente están los que son un poquito más escépticos. Bueno, nosotros estamos trabajando fuertemente con el primer grupo en una etapa de sensibilización, de concientización, de respuestas a demanda que también hay de los mismos productores que dicen, bueno, no solamente quiero tener las mediciones ambientales de mi empresa, sino también que esa medición pueda estar certificada, poder sentarme delante de un banco o de una industria láctea y poder mostrar cuáles son las mediciones que yo tengo. Así que estamos entusiasmados y muy felices con la receptividad que hemos tenido de los socios de la Lehmann. ¿Cómo está trabajando el grupo juvenil de la cooperativa y cuál es el proyecto actual? Y también quería agregar el lado de la participación de los jóvenes en todo lo que son estas innovaciones para el campo argentino. La cooperativa Guillermo Lehmann es una cooperativa que tiene 73 años de historia. El grupo juvenil, ahora el 13 de agosto, va a cumplir 25 años de vida. Y este año está desarrollando la décima sexta edición de su proyecto, el proyecto forestal. En ese proyecto forestal ellos hacen mucho trabajo de educación forestal, de llegada a las escuelas, de llegada a las instituciones intermedias, a los centros comerciales, a los comunas y municipios para poder incentivar la forestación. Y en estos primeros 15 años, en estos momentos se está desarrollando la edición número 16, en los primeros 15 años han logrado que entre todos se implanten 66.000 nuevos ejemplares de distintas especies arbóreas. Así que la verdad que es un logro enorme porque si uno las tuviera todas esas plantas juntas es una reserva arbórea de más de 280 hectáreas. Así que el grupo juvenil forma parte del trabajo consciente de la cooperativa Guillermo Lehmann para ir creando futuros dirigentes. Futuros dirigentes que pueden estar en la cooperativa Lehmann o en otras instituciones intermedias o liderando sus propias empresas. ¿Cuáles son los principales desafíos que se enfrentan como empresa que apunta al futuro del campo? Bueno, ¿cómo logramos abstraernos de la coyuntura, del corto plazo, aunque la tenemos que atender para poder resolver y seguir existiendo como empresa? Pero conceptualmente y estratégicamente, ¿cómo somos capaces de abstraernos de la dureza, del corto plazo y de la coyuntura? Para poder tener una mirada de largo plazo amplia, que esa mirada de largo plazo incluya digitalización, que esa mirada de largo plazo pueda incluir una mirada de sustentabilidad en lo ambiental. Y cómo en eso somos capaces de darle vida a una organización dual, que haga de la mejor manera lo que hoy nos permite sostenernos como empresa y al mismo tiempo ser capaces de leer qué es lo que va a pasar en el futuro y concretar planes de acción para conectar ese presente con el futuro. Y es el principal desafío, ¿no? Ser capaces de administrar una organización dual. Hablando de la coyuntura actual del país, ¿cuáles son tus expectativas para lo que es el sector? ¿Y qué mensaje le darías a los productores que crees que tienen que recibir esta innovación como un paso para adelante para lo que es el campo argentino? Con absoluta humildad y respeto, porque los productores también están atravesados por las mismas condiciones climáticas, macroeconómicas y políticas que tiene la cooperativa Lehmann. También el mensaje que podemos dar es que ojalá veamos plasmado lo más rápido posible las esperanzas y las ilusiones en una realidad mejor. Después de 70 años de haber querido ir contra corriente y de haber hecho un montón de cosas al revés de lo que hacen los países que progresan, es muy difícil que en seis meses lo logremos revertir. Hoy creo que hay una parte de la Argentina que tiene más fundamentos en la esperanza y en la ilusión que en la realidad. Pero esa esperanza y esa ilusión tiene que ver con la claridad de a qué lugar no quiere más ir. Porque está claro que a esos lugares nos conduce a más pobreza, a más mediocridad. Entonces el mensaje hacia los productores es cómo podemos ayudarnos recíprocamente a leer las nuevas señales del mundo, las nuevas señales de las tendencias tecnológicas, las nuevas señales de la macroeconomía y de la política, también para ver si somos capaces de articular acciones para ir a un futuro mejor. Así que ese es el mensaje, darle el tiempo debido a la coyuntura y también animarnos a pensar cuáles pueden ser las acciones que nos lleven a un futuro mejor.